El modelo Nuevo León pone en fin a los autogobiernos en penitenciarías. El asesor penitenciario de Nuevo León, Eduardo Guerrero Durán, que además fue quien custodió a Joaquín, el Chapo Guzmán, hasta su entrega a Estados Unidos, habla de cómo pacificó un sistema penitenciario hostil, con autogobiernos dentro de los penales y con más de un centenar de muertes en los últimos años, a través de una serie de operativos estratégicos en los que reubicó a más de 500 internos de alta peligrosidad. Creó la primera prisión femenil y confiscó armas y droga en los penales de esta entidad. Es importante recalcar que cuando hay voluntad política de hacer bien las cosas dentro de los sistemas penitenciarios, se pueden hacer. Hoy es el caso de Nuevo León. En Nuevo León nosotros empezamos a asesorar al Estado por ahí a principios del mes de noviembre del año pasado. Empezamos con el asesoramiento, y el día 13 de noviembre hicimos el primer operativo en el penal de Cadereyta. Mucha gente pensaba que el penal más complicado que se tenía en ese momento era el penal de Topochico, y no, era el de Cadereyta. Era una bomba de tiempo que había que desactivar de forma inmediata, y por eso una semana después de que ingresamos, empezamos con este operativo. Movimos alrededor de 70 y tantos PPLs a centros federales. El segundo operativo que hacemos, lo hacemos en el mes de diciembre, cuando creamos el centro femenil. Este centro, y hay que recalcarlo y decirlo, Nuevo León es de los pocos estados que están cumpliendo con una disposición que se firmó hace algunos años de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, y que ha sido uno de los puntos más señalados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que debemos de tener centros completamente separados. Hoy Nuevo León tiene un centro exclusivo de mujeres, no hay en ningún otro centro, hay mujeres, las prostituyen, las golpean, las hacen vender droga, y un sinfín de cosas que hacen, que abusan de la mujer que está recluida. El tercer operativo lo hacemos el 23 de marzo, que esto se debe a que frustramos un intento de motín, que tenían planeado uno de los dos cárteles que operan ahí en la región, que quería apoderarse del penal, y bueno, tenía pensado ahí hacer una revuelta. Los logramos con información de inteligencia, el poder frustrarlo, y movilizamos a esas personas a un centro federal. Y viene un cuarto operativo una semana después, donde movemos de todos los centros, Cadereyta, Topo Chico, Apodaca y El Femenil, a 502 PPL, hacia centros federales. Este operativo es un operativo muy importante, porque permite retomar el control al 100% de todos los centros penitenciarios del estado de Nuevo León. Desarticulamos las estructuras criminales que venían operando al interior. Te pongo como ejemplo Topo Chico. En Topo Chico se encontró droga, se encontró alcohol, se encontró armas de fuego, un fusil, un R-15 con siete cargadores habilitados, cinco pistolas, calibre 9 milímetros de una .40. Se encontraron infinidad de puntas, de navajas, de lanzas, chalecos que ellos mismos hacen, que fabrican. Se encontró un centro de monitoreo conectado a las cámaras de monitoreo del penal. Se encontró un disco duro, donde venía un programa para administración de extorsiones, tanto al interior del penal como al exterior. Y por esto se calcula que estaban ingresando alrededor de un millón y medio de pesos a dos millones de pesos semanales, por el tema de extorsión. Entonces, Topo Chico verdaderamente ha sido un golpe muy fuerte a crimen organizado. Y hoy el penal de Topo Chico está trabajando de manera adecuada. Si bien es un penal que carece de la infraestructura necesaria, eso no significa que no pueda tener un control por parte del gobierno, que verdaderamente tiene que tenerlo. No pueden ser los PPL quienes gobiernen el interior del penal. Y hoy está así. Tú veías al interior del penal de Topo Chico al líder rodeado de 20 personas. Hoy no hay. No puedes ver nada de eso.